50.000 billetes crustáceos, ¿me los compro o no me los compro? Si le dais un like masivo al vídeo de hoy, me compro toda la tienda de crustáceos y mañana subo vídeo nuevo Ayer conseguimos a Patricio, que es mi skin favorita del universo de Bob Esponja Y hoy vengo decidido a conseguir una nueva Vamos a ver cuál sacamos en el día de hoy A ver, yo soy plenamente consciente de que no todos los días me va a tocar algo Pero bueno, vamonos a crustáceo cascarudo y vamos a desvelar las nuevas ofertas que tenemos Tenemos la gratuita, evidentemente esa va a estar aquí todos los días Y nos va a tocar piña de nivel 2, piña nocturna, a tutti gusti Vale, vamos con la segunda nueva oferta, bueno sería la primera oferta de verdad Y vamos a ver qué es lo que sale, bueno pues nos tenemos un premio star legendario y un potenciador Pues por 3.900 billetes, vamos a comprarnoslo, vamos a ver qué es lo que nos toca en la cajita primero Y bueno, tenemos la hamburguesa Kangre Burger, vale, muy bien, maravilloso Y nos va a salir, bueno, oye no está mal, una habilidad estelar en este caso de Clancy Que es la que, la que no quería porque la otra ya me la compré yo Vamos con la oferta que tenemos justo al lado y a ver qué es lo que sale Bueno, a ver, una cajita de 1000 blinks, que no está mal, no está nada mal Pero tampoco es lo que yo buscaba, oruga de jabón, es decir, ya nos tocó ayer la pompa de jabón Y ahora nos toca la oruga de nivel 2, me gusta Y ojo porque tenemos super oferta, venga vamos a ver qué es lo que nos sale Bueno, tenemos 5 premios star, 2000 blinks y una cajita de estas chulas, así que bueno No está mal, pero no es lo que quería, no es lo que quería Clarinete clásico de nivel 2, ya tenemos unas cuantas a nivel 2, eh Esto empieza a tomar ya forma Vale, tercero, uy, uno mítico Venga, 500 de oro, oye el oro nunca viene mal No es lo que quería tampoco, vuelvo a repetir, pero oye, nunca viene mal Vale, lo tenemos, nos quedan dos ofertas, así que venga, vamos con esta Y es un skin de Mortis Playero, lo que sí que me mola es el icono de jugador Eso os lo tengo que decir, pero tampoco es lo que quería Siento completamente honesto, además, son 6.000 billetes, eh Es una billetada, es una billetada, gente, nos estamos quedando sin billetes Bueno, tenemos aquí jugo de algas, también de nivel 2, ahora haremos recuento Nos ha salido la skin de Mortis Playero, que no la quiero, sinceramente Es decir, se agradece tenerla, pero ni siquiera la voy a ocupar Bueno, pues tenemos otra habilidad estelar, en este caso, pues la habilidad estelar de Draco La número 2, porque la primera ya me la había comprado O al revés, me compré la 2 y esta es la 1, X Bueno, nos vamos con la última oferta Vamos a ver qué es lo que nos toca ¡Ay, papá! Bueno, pues nos ha tocado la skin de Daring Plankton No sé si se dice así, pero bueno, no es una de las skins que a mí más me apetecía tener Pero la quiero, evidentemente Tengo 13.000 billetes y son 11.600 Así que me la voy a pillar, porque además contiene 10 star drop Una hipercarga al azar 11.600 billetes Un icono del jugador, meh, porque me gustaba más el otro Eh, la cajita, ¿no? Así que bueno, vamos a pillarlo 11.600 billetacos Y nos ha tocado Valde de Carnada de nivel 2 Vale, se viene ya la skin, ya la tenemos La vamos a activar, por supuesto que sí Abrimos Eran 10 ¡Oh, tu madre mía! El código spiuk en la tienda está mamadísimo, eh ¡Código spiuk en la tienda! Y se viene la skin de Spike ¿Es Spike? Ah, no, es Squeak Es Squeak Conejito Lunar Que no me la voy a poner Pero mola Las cosas como son Lo mío con las skins no tiene sentido Llevo como 7 o 8 esta semana Es una barbaridad, no tiene sentido Pero bueno, oye, mejor Yo encantado de la vida Vale Vamos a terminar ya de abrir los premios Star Y la hipercarga que va a ser de rico ¡Oh, no tengo la hipercarga de rico! ¿Qué me estás container? Pues es una muy buena hipercarga, la verdad Así que bueno, vamos a buscar a Darryl Nos vamos a colocar la skin, por supuesto que sí Y ahora nos vamos a echar una partida Pero primero de todo Quiero revisar cómo voy Vale, tengo la mayor parte ya a nivel 2 Es decir, tengo más de la mitad De los potenciadores que se pueden conseguir Por lo cual no está nada mal Y el potenciador de Darryl es la hamburguesa Kangre Burger Que lo que hace es que orbita alrededor A modo de escudo Y cuando la destruyen tu resistencia al daño Aumenta durante un breve periodo de tiempo Pues está maravillosa Y yo lo que voy a hacer es echarme una partidita Y luego vamos a visitar la tienda Vamos a jugar... Supervivencia trío Venga, lo jugamos ayer y hoy me apetece repetir Porque el de las medusas... Me molan los dos en verdad Pero el del trío... Yo creo que tiene... No sé, me gusta más, yo creo Vale, vamos a por ello Let's go, hay que reventarles la cabeza Ayer ganamos la partida, eh O sea, que hoy tenemos que intentar ganarla también Por cierto, no me he puesto pins ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues ya estaría Soy así desgraciado, se me ha olvidado Ya lo haré luego Vale, son dos contra mí Me va a pegar, estoy en rango Oh, escudete del fresco Vale, eso no hacía falta Pero bueno Estábamos ahí en una situación un poquito complicada Espérate Por cierto, le metieron que tiene dos super En los últimos cambios de balance Vale, buenísima Yo me piro de aquí Mi compañero se suicida Quedamos solo dos grupos Y creo que... A ver, es importante que no le suba la vida Que no se cure Estoy intentando ahí mantener un poquito la calma Vale, lo mato Let's go Muérete tú Muérete Vamos Vámonos Y queda uno, eh Queda un pobre diablo Que se va a morir ya Venga Ayer ganamos Y hoy la volvimos a ganar Con 14 cubos Y esta skin tan maravillosa Que mola un montonazo Vale Ahora lo que voy a hacer es Abrir este premio Star Lo primero Y revisar la tienda Vale, lo primero de todo Vamos a recoger Pues esto que es gratuito Que es bastante poco Siendo sinceros Y luego tenemos aquí Todos estos billetes Que son una auténtica Barbaridad 50.000 billetes Crustáceos ¿Me los compro o no me los compro? Si le dais un like masivo Al vídeo de hoy Me compro toda la tienda De Crustáceos Y mañana subo vídeo nuevo Vamos a revisar Cómo tenemos la tienda del club La tenemos En 131.790 Es decir, llevamos Un 30 y pico por ciento No sé el porcentaje exacto Necesitamos llegar a los 200.000 Para conseguir 10 gemas Y Hacernos Millonarios Así que lo vamos a dejar por aquí No creo que el vídeo llegue Ni a los 8 minutos Lo veremos en la edición Pero No me gusta alargar los vídeos Más allá de lo que tengan que durar Así que lo dejo por aquí Muchas gracias a todos Por verlo Darle un pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si sois nuevos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!